Hay una noticia de Último Minuto cuando son las 9.46 que queremos compartir con ustedes. Para eso se ha sumado nuestra subeditora periodística, Ignacia Rocha, porque Felipe Rojas, el único imputado en el caso del homicidio de Fernanda Maciel, su agüita Josefa, tuvo un día de furia en la cárcel de máxima seguridad. ¿De qué se trata este día de furia? Ignacia tiene todos los detalles. Hola Juli, hola equipo. Bueno, decir día de furia creo que nos quedamos cortos, porque la verdad es que tenemos todos los detalles con documento en mano. Tenemos todos los registros de los gendarmes, toda la descripción de lo que fue toda una tarde. No sé si llamarlo de furia, porque podríamos decir incluso que Felipe Rojas estaba incentivando a un motín dentro de la cárcel de máxima seguridad. Así se señala dentro de estos documentos. Todo esto para que nos entendamos en esta línea de tiempo se remonta al jueves, miércoles 9 de octubre. Es el jueves 10 cuando se eleva la información y cuando todos ya tienen información concreta de qué fue lo que sucedió. Esto se da en el marco de un control y un allanamiento preventivo en la cárcel de máxima seguridad. Ignacia, para entenderlo en la línea de tiempo, ¿esto fue el día jueves? Miércoles 9. El día antes que él tenía que ir a la audiencia. Y es exactamente una semana de información de la cual nosotros manejamos que sucedía algo. Empezamos a investigarlo y bueno, fueron estos documentos los que llegan a aseverar que efectivamente esa información es fidedigna y entregarnos una cantidad de detalles que nos muestran quién sería el verdadero Felipe Rojas. Hasta el momento solamente teníamos relato de la eventual agresión que habría tenido con Fernanda Maciel, de que él sería una persona sumamente contestataria. Pero hasta ahora nosotros habíamos visto a un hombre que se había manejado en total hermetismo, bajo perfil. Recordemos incluso que se afeitó para tener una imagen mucho más disciplinada al momento de la audiencia. Sin embargo, su verdadera personalidad habría quedado al descubierto el miércoles 9 de octubre. ¿Qué fue lo que sucede ese 9 de octubre? Específicamente, Ignacia, para entender un poquito. ¿Cómo protagoniza este momento de furia Felipe Rojas? Eran exactamente un cuarto para las 11 de la mañana. Gendarmería tenía dispuesto a hacer un control y un allanamiento preventivo. Esto se hace comúnmente y lógicamente sin previo aviso a los internos porque la idea es poder encontrar, por ejemplo, teléfonos, saber en qué condiciones están ellos. En el fondo, registrar de forma sorpresiva para saber cómo está todo. Generalmente se sacan los estoques, las armas, incluso que dice la vanes, la droga que se ingresa a los distintos penales. ¿Es para eso que hace Gendarmería constantemente esta ronda que no se avisa? Claro, como subjetivo es ser preventiva, por supuesto que no hay una alerta a los internos. Esto pasa en todas las cárceles, pero sobre todo en las de máxima seguridad, porque justamente en las cárceles de máxima seguridad eso es lo que se busca, que no haya ningún desorden. Saben que son imputados de alta peligrosidad. Y para ello es que llega este equipo de Gendarmería a realizar de forma rutinaria este control, lo que no habrían tenido problema hasta que llegan al piso número uno, pero a la celda número 32. Es decir, la celda donde se encuentra Felipe Rojas, que sabemos que es bastante pequeña y con una muy, muy acotada ventana para que pueda entrar la luz del día. Al momento de llegar, él se rehúsa al ingreso. Y se rehúsa con golpes, patadas hacia la celda, hacia la puerta de la celda, explicando que él no los iba a dejar entrar a lo que él considera que es su territorio y que si querían ingresar tenían que avisarle con anterioridad y que él iba a permitirlo solo con la autorización de la abogada. Había que pedirle permiso al niño para revisar su celda. Casi entrar con una orden judicial prácticamente a su casa. Para que ustedes se hagan una idea y tratando de filtrar lo que es emitible a este horario, tengo acá palabras explícitas que son citadas en estos documentos, que son de la declaración voluntaria de un capitán que estuvo presente y los dichos de Felipe Rojas son unos pacos, viene acá un improperio, porque sabían que allanarían y no se nos informó. Lo que él reclamaba es que no se le había informado anteriormente y iban a hacer un control sorpresivo porque justamente es sorpresa. Es que si te avisan no es sorpresa, Felipe. Claro. Bueno, la verdad es que para que nos pongamos en el contexto y para que podamos ir armando un poco el puzzle de que lo que pasó hace exactamente una semana, el miércoles pasado, y a 24 horas de lo que fue la audiencia, tenemos que remontarnos a este control que tuvo Felipe Rojas, el cual su abogada denunció que no cumplía con la normativa. Entonces, a raíz de esto, él habría quedado muy exaltado y por decirlo de alguna manera simple, con el par chantelerida a rehusarse de todo lo que sucedió. En resumen, un día antes de ir a la audiencia, Gendarmería quiere allanar su celda, revisarla, y él monta en cólera. No van a entrar, no le avisaron a mi abogada, no me avisaron nada, agarra a matar la celda e insulta, porque el informe incluye insultos a funcionarios públicos, específicamente a gente de Gendarmería. Falta lo peor. Él no solo intentó hacer un motín porque empezó a hacer llamados a sus compañeros quienes también se sumaron a patear las celdas, sino que además arrojó un objeto contundente a personal de Gendarmería que se acercó y no conforme con eso tomó una pasta de diente que era uno de los pocos objetos que él tenía en su poder y los puso en la cámara de seguridad. Es decir, Gendarmería quedó entorpecido de poder resguardar y saber qué estaba sucediendo dentro de la celda, algo que es sumamente grave. Según había trascendido, Ignacio no supuestamente le estaba teniendo tan buena conducta. Claro, que es mala conducta y esto podría aumentar la condena, ¿o no? Bueno, eso podría estar por tierra. Si es que lo condenan. Podría estar por tierra la solicitud de Villar. Pero como que dejó de simular. Se le salió la cadena a Felipe Rojas. Claudio Rojas, tú tienes el documento ahí en tu poder, lo puedes analizar. Has escuchado a Ignacio Rocha respecto a lo que sucedió el 9 de octubre. ¿Qué fue realmente? ¿Cómo se analiza? ¿Qué es lo que pasó con Felipe Rojas? El parte está clarito y me gustaría leerles el parte para los efectos de que tengan claridad exacta de lo que pasó. Pero sin nombre, así que no se preocupe, jefa. La sección de Máximo. Una vez finalizado dicho procedimiento a las 10.45 y en momentos en que se retiene el personal mencionado precedente, el recurso imputado, don Felipe Rojas Lobo, habitante de la celda número 1 de la 32, procede a patear la puerta de acceso de la misma, incentivando al resto de la población penal a originar desórdenes y obstaculizando la visión del personal del CCTV, del Circuito Cerrado de Televisión, arrojando un elemento indeterminado hacia la cámara de vigilancia que se encuentra monitoreando el interior de su celda de reclusión, hecho por el cual se proceda a comprobar la situación ocurriendo de manera oportuna tales y tales gendarmes, momento en el cual el oficial a cargo del procedimiento, tal capitán, verifica que se encontraba la cámara tapada con pasta de dientes, procediendo a consultarle al imputado Rojas Lobo, el motivo de su actor, respondiendo a este último sin provocación alguna, de manera agresiva, desafiante y falto de respeto hacia la autoridad, que él necesitaba que Gendarmería se hiciera responsable de los supuestos deterioros en sus pertenencias, deterioros que no fueron comprobados y solamente se observa desordenada su vestimenta producto del registro y allanamiento, argumentando además al imputado Rojas que la jefatura de sección tenía conocimiento respecto del registro y allanamiento que se efectuaría en la unidad penal por parte de los grupos especiales de la institución. O sea, básicamente, él lo que estaba haciendo, como les describo, es todo, no solamente que enfrentó a la autoridad, había tapado las cámaras, recordemos que las celdas, ellos tienen unas cámaras de seguridad que lo están monitoreando las 24 horas. A esta cámara le había puesto pasta de dientes. Además, había tapado ya la cámara con algún elemento, imagino con alguna frazada o algo. Y por otro lado, cuando ingresa el personal y quiere revisar la celda para saber qué es lo que está pasando, él reacciona de forma agresiva y violenta. ¿Él quiere reescribir las reglas de la cárcel? ¿O tiene efectivamente gendarmería que avisarle a la abogada que van a hacer eso? Más que eso, el tema está bastante complejo, porque de hecho después vamos a ver la resolución, porque esto tiene que informarse de gendarmería al tribunal y el tribunal emite una resolución respecto a la sanción disciplinaria que se le quiere imponer el imputado. Después del allanamiento, todo el tiempo el recluso se manifestó con insultos hacia el oficial, hecho por el cual se da la orden de proceder con la colocación de medidas de seguridad cortas, o sea, grilletes. Lo grilletaron al tipo para poder calmarlo. Ya. Para posteriormente derivar al recluso hacia la enfermería de la sección con la finalidad de adoptar el procedimiento de rigor en la constatación de lesiones. Pensemos que esto es un procedimiento donde hay una utilización por... Hay que reducirlo. Exactamente, y eso eventualmente le puede generar lesiones y lo importante es que constance de que esas lesiones son producto de la reducción del imputado y que no hay un maltrato. Y su resistencia. Efectivamente que no hay un maltrato por parte de gendarmería voluntaria hacia el imputado. Sobre todo considerando que Jacqueline ya había acusado unos supuestos malos tratos por parte del gendarmería. Claro. ¿Cuánto cuenta además o durante el proceso que él decide tapar la cámara entonces? Él comienza a hacer estos golpes cuando personal de gendarmería intenta ingresar. Por supuesto, ellos no tienen que pedir la autorización. O sea, estamos en un recinto penitenciario y es por eso que gendarmería ingresa de todas formas y por supuesto, mientras tiene que buscar, hace un desorden, como lo dicen textualmente estos documentos, buscando si es que había, por ejemplo, algún armamento o si había algún teléfono, lo que hasta el momento no está tipificado. Así que efectivamente encontraron algo, habría salido. Lo que a él le molesta es que hayan ingresado sin su permiso porque así al menos lo hizo saber y que le hayan desordenado. O sea, él esperaba que se le doblara la ropa y se le dejara tal cual la tenía. Es como si a mí lo que me llama la atención es como si realmente no está entendiendo qué es lo que está pasando a su alrededor, no sabe dónde está. O sea, perdón, le están imputando, está siendo investigado por el homicidio de una mujer embarazada de siete meses y medio. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Él cree que le van a pedir permiso para poder revisar su celda? Está en una carta que no va a ser condenado. ¿Les cuento cómo sigue el principito, cómo se comporta? A ver. Cabe señalar que una vez que el recluso es desplazado hacia la enfermería de la sección de máxima seguridad, el imputado continúa alterado y lanzando improperios hacia el personal. O sea, sigue enojado el personaje. Posteriormente, en momentos que el paramédico de servicio procede a la revisión exhaustiva de su cuerpo para certificar las posibles lesiones, arroja esta constatación como resultado que no tiene ninguna lesión. Sin embargo, el recluso en comento se niega a firmar dicha constatación, aduciendo de manera alterada que no firmaría el informe de lesiones si no estaba en presencia de su abogado defensor. ¿Qué es lo que le puede pasar a él si no fuera condenado? Porque hay que barajar todas las aristas. ¿Qué pasaría si no fuera condenado? ¿Hoy en día le pueden asumir alguna culpabilidad por lo que le hizo a Gendarmería? No, 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 no. Tiene otro tipo de sanciones. Esto tiene que ver con el reglamento interno. Está bien. Y eso es lo que vamos a ver más. No, no tiene que ver con el tema de fondo. Se le cayó la máscara a Felipe Rojas. Lo pueden sancionar sin visitas, cosas así. Pero ¿sabes qué le dice? Es lo que dice Salfate. Punto uno. Las patitas de Felipe Rojas. Yo lo encuentro impresionante. O no entiende dónde está, o sea, es cara a palo. Hay una desconexión de la realidad increíble. Y lo otro es que estamos empezando, creo yo, a conocer al verdadero Felipe Rojas. Cuando le tocan algo que le molesta, aparece una forma, una personalidad, un carácter que no había mostrado anteriormente. Había sido capaz de soportar los insultos de Luis Petersen, había sido capaz de soportar la detención de carabineros de manera tranquila, se entregó. Todo indicaba que él era una persona tranquila que lograba controlarse. Sin embargo, aquí, algo hace que él cambie, que muestre esta faceta violenta. Pero ahí no termina todo. Es que, espérame, tú hablas de control. Acá él pierde el control, porque a él no le están pidiendo el permiso. A él están invadiéndole su espacio. Y es cuando a él no le piden permiso y lo pasan a llevar, cuando muestra su faceta más íntima, que era la que describió en nuestro mismo programa hace mucho tiempo, la expareja. Exactamente, que todos lo vemos en la audiencia, callada, con cara de pollo, casi pobrecito, pobre víctima del sistema. Pero aquí nos estamos dando cuenta que entre las menores presiones posibles que pueden existir, hay una potencial, no quiero, porque yo no soy psicólogo ni nada de eso, personalidad violenta. Y redentó con todo, porque esto no termina. ¿Usted cree que terminó acá? ¿Hay más? Sí, pues por supuesto. Bueno, después, ¿qué pidió a su abogado? ¿Qué le dicen? Posteriormente se consultaría si prestaría declaración sobre lo sucedido. Y el personaje, ¿qué cree que dice? Que no, que no manifiesta que no tiene nada que declarar al respecto. O sea que aquí no ha pasado nada para él. Qué raro. Es importante mencionar que una vez notificado el interno sobre la falta cometida, éste reconoce de manera verbal haber insultado al Capitán Pé lo que quedó debidamente captado de la grabación a través de las cámaras VU Pro que utilizan los gendarmes. En este punto se hace referencia a que la situación informada precedentemente se denuncia como un desobedecer pasivamente a la orden de la autoridad y a la falta de respeto a un funcionario de servicio por parte del citado recluso. Toda vez que queda registrado en la cámara VU Pro que el imputado Rojas Lobos vocifera siempre de manera alterada que Gendarmería de Chile lo denuncia lo denunciaría al Ministerio Público por amenazas de muerte. Cita opción que jamás se le ha informado. Perdón, ¿él dice que Gendarmería lo ha amenazado de muerte? Exactamente, de muerte. Y que él dice, yo voy a avisar al Ministerio Público que ustedes, gendarmes, me andan amenazando de muerte y esto lo tiene que saber todo el mundo. Pero de todas formas... Eso lo dice para que quede grabado en la GoPro. Efectivamente. Claro, de todas formas lo dice pero no quiere firmar el acta de constancia si es que eventualmente eso hubiese pasado. Acá tenemos el documento en la mano donde se muestra que debería aparecer la firma de Felipe Rojas sin embargo dice, no firma. Él se rehusó incluso a firmar la constancia de que efectivamente habría pasado. Pero es que lo curioso es que por algo él dice eso sabiendo que lo están grabando. Claro. Es como para sembrar la duda. Sí, para sembrar la duda. Para sembrar una realidad. Claro. O sea, si lo hubieran amenazado de muerte los gendarmes, cosa que no creo y dudo mucho que haya sucedido o sea, por no decir que es imposible también estaría grabado. Exactamente. No está grabado. Fíjate que me llama la atención que Jacqueline Stubin el día 10 al otro día de ocurrido todo esto ella no haya dicho nada en tribunales. Nada. Hoy en tribunales no le dijo nada Calladita. Como si no hubiera pasado. Respecto a los insultos de su representado a la gente de gendarmería porque los insultos de Ignacia no son menores. Tengo información de cómo le habría llegado esta información a Jacqueline y cómo se habría sentido de ella al respecto. Recordemos que ella está creando una estrategia por medio está haciendo solicitudes y esto viene a desmoronar un poco la buena conducta a la que ella apelaba. Pero como tú decías esto no es todo. Tenemos las declaraciones textuales de qué fueron las palabras que decía Felipe Rojas y que quedan registradas justamente en esta GoPro que tú mencionabas Edu y que están siendo material de investigación y que ya fueron sancionadas y más adelante les vamos a comentar cuál fue el costo de esta indisciplina dentro de la cárcel de máxima seguridad. Felipe Rojas textualmente y a casito y trato de filtrar las palabras que no se pueden decir obviamente por el horario dice son unos pacos ustedes pueden imaginarse porque sabía que allanarían y no se nos informó. Lo que él reclama y vuelve a reclamar una y otra vez junto con los mismos improperios con los que se refiere a personal de gendarmería es que él quería que se le avisara con anticipación. Él siente que se desvulneró el derecho por decirlo de alguna manera y para entender el contexto recordemos que Jacqueline ya le había hecho una nueva advertencia. Si te piden que digas algo si te piden ser trasladado tú tienes que rehusarte porque no tienes autorización. Jacqueline por supuesto se refería a algún tipo de interrogatorio que no estuviese dentro de los protocolos no a este tipo de procedimientos que son comunes sobre todo en una cárcel de máxima seguridad.